Desde el ring de boxeo aquí en Londres 2012 y en vivo casi para lo que es Tecnópolis, toda la gente que está viviendo los juegos día tras día, hora tras hora desde allí, te presentamos la nota con el boxeador. Todo un personaje. Se llama Yamil Peralta, es de Bellavista. Arrancó en el gimnasio de Tito Lecture y dijo, ni bien se bajó, me divertí mucho. Escúchenlo. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo estás después de este triunfo en tu primer Juego Olímpico? Y no tiene precio lo que pasa ahí arriba. Me divertí mucho. Desde que subí dije que voy a pasarla bien. Disfrutar lo que es un juego y asumar una medalla para mi país. ¿Cómo fue la estrategia que habías pensado para la pelea? ¿Y qué te salió y qué no? Sabía que era más petiso, que se iba a cubrir y que me iba a venir a buscar. Sabía que tenía que manejar mucho la distancia. Era la izquierda y cuando podía marcar la derecha con todas, salió todo bien. En el último round estuve bien. Sirvió la pretemporada que hicimos con el profe y con mi amigo Melian. Y nada, ahora seguí para adelante. Qué alegría enorme. Pero aparte, con lo poco que entiendo de boxeo, intentabas atacarlo y después tirarte para atrás para que él no llegara. Marcaba tres, cuatro manos, me tiraba para atrás para que él saque esos boleados que tira porque son peligrosos. Si te pega puede ser que toque el piso. Era volver para atrás y arrancar de vuelta con todo. Y salió todo bien. No sé cuánto terminó la puntuación. 13, 5, 13, 2 o 13, 5. Ah, bien, entonces. Vamos a Argentina. Ahora, ¿en quién pensaste cuando te nombraron ganador? Porque fue un momento de mucha emoción, imagino. Y en todas las personas que me apoyaron en mi casa. La familia de Vicky, mis amigos, mis compañeros. Mucha gente que estaba, me llamaba, me decía, vamos a pedir por vos. La verdad que muy contento y a seguir para adelante. Y tenés un país que te va a estar siguiendo y que te está siguiendo bien de cerca. Volvés a boxear el 5 de agosto. 5 de agosto. Bueno, tenemos tiempo para mejorar las cosas que por ahí salieron mal y siempre hay que mejorar un poquito más. Y nada, contento, confiado y ahora vamos a la próxima más fuerte todavía.